Hola, ¿cómo están ustedes? Les quiero dar la bienvenida a esta nueva sección que se llama Fechas Conmemorativas, Tradición y Cultura. Su amigo Sergio El Serif Alarcón les saluda y espero les guste mucho. Hola, ¿cómo están ustedes? Este 3 de mayo se conmemora el Día de la Santa Cruz, pero también es conocido por muchos como el Día del Albañil o el Día del Maestro. Aquí te compartimos cómo fue que se originó esta celebración y el vínculo que se ha formado a lo largo de los años con las personas que se dedican a este oficio. En México esta celebración tiene su origen en la fe cristiana y tiene como principal objetivo venerar la Cruz, como el máximo símbolo del cristianismo católico, Cruz, Dios Padre y Cruz Espíritu Santo, pero también cumple un propósito de carácter propiciatorio. Cruz, Cristo, Jesús, el hijo dador de vida, agua y buenas cosechas, por lo tanto la construcción. Las celebraciones en México se realizan principalmente en las comunidades indígenas y se muestra el sincretismo que además de que se recuerde el descubrimiento de la Cruz en el sentido católico, pero también las grandes ciudades como la de México se acostumbra a una buena comilona o carne asada que preparan durante la obra. Por este motivo se acostumbra a colocar una cruz adornada con flores naturales o de papel en la parte alta de los edificios de casa en construcción. El Día de la Santa Cruz está muy relacionado con los albañiles y los trabajadores de la construcción, debido a que se relaciona con la construcción de la primera capilla en el Cerro del Tepeyac. Por esto se conmemora la labor de los trabajadores de la construcción y se honra su papel en la construcción y mantenimiento de edificios, casas, puentes y otras estructuras. Por otro lado, es importante mencionar que la Cruz se convirtió en la patrona de los albañiles y piones de albañilería. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ojalá les sirva y les guste. Y si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y compártanlo porque creo que nuestra información es importante. Gracias de nuevo.